¡Rick! ¡Estoy harto de, de, de estas aventuras! ¡Sólo que, que, no, no, no puedo soportarlo más! Muy bien, bien, Morty, solo cálmate. Ok, Morty, ya sé qué pasa aquí. ¿En serio? Encuentras la gran desafrenta a ti, Morty. ¿Qué? ¿Lo sabes bien qué sentir? ¡Eres un idiota! ¡Oh, vamos, Rick! Los Mortys veo que nunca cambian. Despierta ya, oye bien... Pero, Rick... No, no sos idiota, me tienes que perdonar. ¿De, de verdad? ¡Más mírame bien! ¡Vamos, no podemos... ¡Qué grigoso estoy! ¡Pero, Rick! Cuando estás con un científico... ¡Ey! Yo solo sé decir de nada... Por la ciencia y la salsa. ¿La salsa? No hay de qué agradecer de nada... ¡Todo porque un gran jefe soy! ¡Ey! ¿Quién te hizo meter semillas en el ojete? Lo dices como si fuera algo bueno. Ok, Morty, solo cierra la boca. Cuando el mundo Cronenberg se volvió... ¿Quién tuvo la solución? Ok, esto suena muy absurdo. ¡No! Pero yo también digo muchas cosas, cool. ¿Quiero comer pollo vivo? ¡Ya tengo las chelas! ¿Dónde están los mazos? ¿De qué estás hablando? Estos esas chelas tienen consecuencias, Morty. Tienes que creerme, Morty. Ok, Rick, ok. Ok, en mí. ¿Sí? ¡Hey! Yo solo sé decir de nada... Por convertirte en un auto. ¡Yo nunca te pedí esto, Rick! No hay de qué agradecer de nada... Todo porque un gran jefe soy... De nada... Rick, Rick, ¿por qué mejor...? ¡De nada! ¡De nada! ¡Sí, solo! Ok, Morty, silencio, cerebra, pero Rick ahora. ¿Sabes algo, Morty? Escúchame bien. Ninguna salsa voy a aceptar si no es el Chuan. ¡Qué bueno! Serías nuevas en este y plúsimas. Aunque más cosplay raros no quiero ver.